¿Qué es el cuerpo físico que no se beneficie del hecho de meditar? No hay parte del cuerpo físico que no se beneficie del hecho de meditar. Hay beneficios a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de autocontrol. Todo eso podemos lograrlo a través de la meditación. Podemos decir que la meditación es un estado, un estado interior. ¿Y en qué consiste? Simplemente en dejar pasivo los cinco sentidos para que nuestra conciencia pueda liberarse de todo el mundo de los cinco sentidos, del mundo material y hacer como un viaje al interior conectándose con la esencia, con lo que llamamos alma, con el espíritu, con el íntimo, etc. Es decir, esa parte muy profunda de cada uno de nosotros que nos lleva a estados de armonía, a estados de paz. No hay parte del cuerpo que no se beneficie de hacer una práctica de meditación. A través de instrumentos como la respiración y los mantras podemos llegar a un estado de meditación. Ese estado, repito, es un estado de fusión entre nuestra conciencia en el plano físico con nuestra parte interna, espiritual, alma o espíritu. Y de esa fusión algo traemos al plano físico. En general, lo que se trae es un estado de armonía, un estado de paz, un estado de bienestar que viene fruto de esa conexión consigo mismo. En el día de hoy estamos muy desconectados con nosotros mismos, entonces vemos el estado psicológico y emocional en el que se encuentra la sociedad. Por eso es importante que usted, televidente, pueda realizar una disciplina de 15, 20 minutos, media hora de prácticas de respiración o de mantra para llegar a conectarse consigo mismo. La vida de una persona puede cambiar si dedica ese tiempo a sí mismo, un espacio de tiempo para sí mismo, para encontrarse a sí mismo. Entonces, queríamos darle una pequeña práctica, la práctica de la respiración completa para que podamos llegar a ese estado. Se comienza respirando, inhalando siempre por la nariz, exhalando por la boca o por la nariz y llevando el aire a la zona ventral, que es esta zona que encuentro aquí. Al inhalar empujamos hacia afuera, inflando el vientre, luego llenamos la zona media o torácica y luego la zona clavicular, la zona alta. Para esta respiración no se necesita tensar, sino al contrario, tratar de relajar. Entonces, la respiración la vamos a hacer rítmica, profunda, porque vamos a ocupar toda nuestra capacidad y lenta, porque va a ser muy lenta, porque el objetivo es llegar a apaciguar todos los ritmos de nuestro cuerpo. Entonces, al inhalar, repito, inflo el abdomen, luego la zona media, luego la zona alta. Retengo cinco segundos, contando uno, dos, tres, cuatro, cinco. Comienzo a exhalar desde la misma, en el mismo orden, es decir, vacío la zona abdominal, con ello empujo, hago un vacío en la parte abdominal, luego vacío la zona media y luego la zona alta. Entonces, eso hecho a un ritmo va a hacer que todo nuestro pulso, nuestro corazón comience a disminuir. Todos los ritmos del cuerpo van a empezar a disminuir, lo que va a llevar a que la mente se aquiete, a que nuestras emociones se centren. Entonces, cuando esas tres partes inferiores están alineadas, se realiza la conexión con nuestra alma, o con nuestro ser, o con nuestra mónada. Entonces, esto no es cuestión de saber tantos métodos, sino es cuestión de practicar, practicar y practicar. Me gustaría mucho hacer una práctica de forma de que tú te puedas llevar sobre ti mismo una experiencia de, aunque sea, relajación y si se puede, llegar a ese estado de meditación. Bien. Entonces, comenzaríamos primero tomando una postura recta. Nuestra espalda tiene que estar recta, sin tensiones, nuestros hombros relajados. Nuestra actitud es simplemente apoyar nuestra atención en lo que estamos haciendo. Ningún pensamiento exterior, si hay alguno que aparece, lo dejamos pasar. Simplemente nos conectamos en el hecho de inhalar y de exhalar. Entonces, vamos a, si nos quieren acompañar, la práctica sería la siguiente. Cerramos nuestros ojos, llevamos nuestra espina dorsal de forma recta y vamos a inspirar por la nariz, llevando el aire a la zona media, luego a la zona baja, perdón, luego a la zona media, luego a la zona alta. Retenemos cinco segundos y luego exhalamos de la misma manera. Realizamos otra respiración profunda. Retenemos. Y exhalamos. Una respiración profunda. Retenemos. Y exhalamos. Repetimos. Inspiramos. Repetimos. 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 Inspiramos, retenemos, y exhalamos. Permanecemos unos segundos con los ojos cerrados, siempre sintiendo la respiración, como el aire entra y como sale de nuestros pulmones. Bien, podemos abrir nuestros ojos. Y ahora nos vamos a concentrar en lo que hemos sentido. ¿Qué se puede esperar de esta práctica? Es decir, una pequeña relajación. Vamos a ustedes a practicar la mayor cantidad de días posible. Si es posible, en la mañana, temprano, antes de entrar en la rutina del trabajo, de las actividades que uno hace, realizar 15, 20 minutos de respiración profunda, llegando a ese estado de armonía. Es muy, pero muy, pero muy productivo llegar a ese estado. La vida de una persona puede cambiar. Uno empieza a pensar distinto, a vivir la vida desde el corazón, que es a lo que hemos venido, a aprender, a amar. Entonces, desde el corazón, de donde se encuentra nuestra conciencia, nosotros nos conectamos con ella y ella nos transmite eso que tenemos en el interior para el beneficio de nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.